En representación de la doctora Alvia Barrios, magistrada suprema de nuestra Corte Suprema y Presidente de la Comisión de Género, como integrante de esta comisión estamos muy contentos y es muy importante para nosotros poder trabajar de manera conjunta con el programa Jaleguarma y tenemos el firme propósito de continuar este tipo de actividades, toda vez que la detección precoz, la intervención temprana frente a la violencia depende del compromiso de los actores que tienen el contacto directo con las víctimas y con las personas vulnerables. Por esa razón, sin más preámbulo, damos por inaugurado este evento y esperamos que cumplan todas sus expectativas. Gracias. Aplausos 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 Aplausos